Hace tiempo que quería yo escuchar Una orquesta que sonara original Escuchen todos porque acaban de llegar Es nuestra orquesta, es cabriar De Mauna Boyega con mucho sabor Porque en Aban tu voz fue y la organizó Escuchen todos porque ahora va a tocar Es nuestra orquesta, es cabriar Prepárense bailadores, vamos a ver lo que pasa Si tu no quieres bailar, te hubieras quedado en casa Porque siempre que tocamos, todos no quieren bailar Con sabor sensacional Ahora viene a tocarles el sabroso que es cabriar Restoreros se gustaron con estilos diferentes Trayendo la salsa buena para alegrar el ambiente Con sabor sensacional Ahora viene a tocarles el sabroso que es cabriar Tu perito, tu perito, tu perito Tu perito, tu perito, tu perito Esta orquesta va a sonar Para el pueblo bailador Esta orquesta que es cabriar Escucharán con sabor Sensacional Ahora viene a tocarles el sabroso que es cabriar Miscon themen Ahí está Ya estará Enseñigo De Este es tu fiesta, no se compara, original, eres caviar Ahora quiero agradecer a todos los que ayudaron Con su fe y con su apoyo, ya se ve lo que logramos Este es mi orquesta, no se compara, original, eres caviar Quema una voz para el mundo, hoy acaba de llegar Con un sonido sabroso, este es tu orquesta caviar Este es mi orquesta, no se compara, original, eres caviar Con espero y con esfuerzo, riquiramos la monton Esta orquesta es para el pueblo, ven para que escuche este rico son Y son, 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 y son ¡Hum!